Los zócalos de las casas, las calles en piedra y la represa que se entrelaza sobre el horizonte con el cielo le permitieron a Guatapé convertirse en uno de los lugares más coloridos del mundo. Esto es una ventana al turismo internacional dado que representa parte de nuestra cultura el tema de los colores pero también el tema de los zócalos, entonces es una puerta que se nos abre para promocionar a Guatapé en el tema turístico a nivel mundial. El reconocimiento según sus habitantes es producto del trabajo de la comunidad por mantener la tradición de los ancestros y continuar con el legado cultural. Para nosotros los guatapenses es totalmente 100% un orgullo que sea el municipio más colorido y más hermoso que tenemos en Colombia. La distinción otorgada a este municipio se dio a través de una publicación del diario El País de España. Gracias. Gracias.